Solo quería conocerla Y aquella noche pasarla bien Pero hubo algo diferente en ella Hoy solo quiero volverla a ver Por eso Luna te confieso Estoy perdiendo la cabeza por esa mujer Yo no pensé que me gustara tanto Pero parece que me enamoré Parece que me enamoré Parece que me enamoré Pero parece que me enamoré Parece que me enamoré Ay no mami que vino encima Adentro nos metimos La forma bien brutal nos divertimos Y la cosa no soy yo para las veces Yo te pusiste mal, te pusiste intensa No se me olvida que paramos en la cama Nos sorprendió en la mañana Hicimos cosas buenas, hicimos cosas malas Cuando desperté tú no estabas Baby when I'm with you I feel it I feel it, I feel it Cuando estoy contigo you feel it Feel it, feel it Parece que me enamoré Parece que me enamoré Pero parece que me enamoré Parece que me enamoré Aquella noche quiero más De tus besos quiero más De tu cuerpo quiero más Hoy solo quiero más De aquí ya no sé, quiero más De tus besos quiero más De tu cuerpo quiero más Hoy solo quiero más Hoy solo quiero más Parece que me enamoré Pero parece que me enamoré Yeah, yeah, yeah Parece que me enamoré Yeah, yeah, yeah Peleame en los cuentes Fue tutti on the beat Fue tutti on the beat Baby, when I'm with you I feel it, I feel it, I feel it Cuando tú contigo, you feel it Feel it, feel it Baby, when I'm with you I feel it, I feel it, I feel it Cuando tú contigo, you feel it Feel it, feel it Parece que me enamoré Yeah, yeah, yeah Parece que me enamoré Yeah, yeah, yeah Pero parece que me enamoré Yeah, yeah, yeah Parece que me enamoré Yeah, yeah, yeah Baby, when I'm with you I feel it, I feel it I feel it Cuando tú contigo, you feel it Feel it, feel it Baby, when I'm with you I feel it, I feel it I feel it, I feel it Cuando tú contigo, you feel it Feel it, feel it Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah So much fun I feel it I feel a little It looks like itions Gracias.